En finales es otra cosa y bueno, ahí se vio reflejado, ¿no? ¿Cuántos títulos ya llevas en Santa Fe? Bueno, afortunadamente ya llevamos cuatro en año y medio. Al final no se importa cómo se da el resultado, sino que Santa Fe es campeón. Sí, claro. Pienso que así son las finales, ¿no? Las finales se ganan. Independientemente de cómo se juegue, como sea el gol, lo importante es ganarla y eso hizo Santa Fe hoy, ¿no? ¿Cómo se ha sentido con los refuerzos y sobre todo con la llegada de la tira importante con nuestra colombia? Bueno, pienso que los refuerzos que han llegado son jugadores muy importantes, ¿no? Si están acá es porque se les vio condiciones y se les vio que tienen con qué estar acá. Y bueno, nuestra Coalurzi es una gran persona como jugador. Todos ustedes lo vieron y bueno, esperemos se le abra el arco para que así se consagre él acá como goleador en Santa Fe, ¿no? Por ahora de salir todo. Salí a selección y ahora viene el título y arranca la Liga Belia con Fiderecho. Sí, claro. Pienso que la Liga de la Selección le da un plus a uno de trabajar cada día más y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, espero que así como lo he sido yo, el día de mañana sea cualquiera de mis compañeros, ¿no? ¿Para qué está Santa Fe este 2017? Bueno, pienso que Santa Fe para este año está para grandes cosas. Hay que trabajar, hay que trabajar, eso es largo y bueno, afrontar lo que se viene, ¿no? Vale, Libby, muchas gracias. Bueno. Libby, botello.